Y por fin llegamos a la cuarta parte de los resúmenes de Nana. Pero esta vez, tenemos auspiciante. Nuevamente, Gaomon colabora con nosotros. Esta vez, nos enviaron una tableta con pantalla. ¡Es hermosa! Como podrán ver, apenas nos llegó, nos dimos cuenta que era una tableta muy grande y muy profesional. Con un tamaño de 13 pulgadas y una resolución de 1080p, dibujar en esta tableta se siente como si fuéramos dibujantes profesionales. Los 8192 puntos de presión se perciben de otra forma en la tableta táctil. El lápiz es súper cómodo y lo más importante es que no hay que cargarlo, no lleva baterías. Viene con su base en donde están los repuestos. La gente de Gaomon es muy detallista. También viene con una funda con adhesivo para cubrir la pantallota que tiene, que, a su vez, funciona como soporte. Y, nuevamente, nos enviaron un mágico y sensual guante. El producto viene con su cable HDMI y un USB alimentado a la corriente principal. Pero lo más cómodo es alimentar la tableta con un USB-C. Eso ya depende de cada caso y de los conectores de cada computadora. Esto ya es un lujo para nosotros. Y es que, a lo bueno, uno se adapta rápido. Realmente fue un gran paso pasar de una tableta tradicional a una con pantalla. Acorta mucho los tiempos de trabajo y hace que todo sea mucho más cómodo. Y lo mejor es que incluso nos sirve como un segundo monitor. Estamos muy agradecidos a Gaomon por colaborar con nosotros y por brindar este tipo de herramientas tan cómodas y profesionales. Les dejamos en la descripción los links para que vean más detalles sobre esta tableta. Ahora sí, sigamos con el resumen. Hasta donde nos quedamos, Hachi fue despedida de su trabajo. Y después de pasar por una crisis de identidad muy fuerte, donde no sabe cuáles podrían ser sus motivaciones en la vida, recibe un llamado de Takumi que termina en un hotel. A pesar de que ella no se siente cómoda con tener un encuentro casual, ella no quiere volver a salir lastimada, no se siente lista para algo así, pero el hecho de que Takumi le haya dejado su número de teléfono eleva sus esperanzas de que todo esto finalmente se trate de una historia de amor y espera que él cumpla su promesa de ir a verla cuando termine la gira. Cuando termine la gira, lo primero que haré será venir a verte. ¿Prepararás una cena como la de la otra noche? Ah, sé que es mentira, pero no importa. Nana aconseja a Hachi, le dice que debería trabajar de algo que le guste. Y es así como se da cuenta de que la pasa muy bien siendo azafata de promoción, ofrece degustaciones a los clientes y la hace sentir con brillitos. ¡Es más divertido de lo que pensaba! Nobu, Yasu y Shin van a ir a ver a Trapness al último concierto de su gira, por lo que se aproxima al momento de saber si Takumi cumplirá su promesa. Vendrá, no vendrá, vendrá, no vendrá. ¡No puede ser! ¡Estoy al borde de la locura! No necesito una flor para saber lo que pasará. ¡No me ha contestado ningún mensaje! ¡Ya ni se acuerda de mí! Recuerda que a Takumi le gustaron mucho los tomates de su pueblo, así que le pide a Shin que le dé más. Entendemos que Hachi está ilusionada con volver a verlo, aunque por otro lado... De hecho, en realidad creo que sería mejor que no viniera. Sigue sin poder perdonarse a ella misma el haberse acostado con Takumi por solo una noche. Es ella misma la que tiene conflictos con no haberle dicho que no, y necesita que Takumi al final esté interesado en ella genuinamente para justificar todo lo que pasó. Si Takumi viene y respeta la promesa que me hizo, yo dejaría de sentirme tan culpable por lo que pasó. Pero, por otro lado, quisiera que Takumi no aparezca nunca más, y así nadie se enteraría de lo que pasó, y podría empezar a olvidar ese día. Realmente está muy conflictuada con este tema. Prepara una escena espectacular porque asume que Ren vendrá a ver a Nana, tal vez acompañado de Takumi. Pero Nana le dice que no cree que eso sea posible, porque al final de la gira, Trapness y todo su grupo de trabajo harán una fiesta de celebración. ¡Esto no es como yo lo había imaginado! ¿Pero qué estoy haciendo? Me he vuelto a montar la película. ¡Eh, eh! ¡Espera un momento, que yo estoy muerta de hambre! Hachi le pregunta por qué no fue al último recital con los chicos, y Nana le dice que no soportaría volver a escuchar a Leila, mostrándonos la envidia que le tiene por su talento. Si volviera a oír cantar a Leila, no lo soportaría. Lo siento, no quería hacerte decir eso. Y por fin, el concierto termina y la gira oficialmente finaliza. Después de esto, Shasu se va porque obviamente quiere evitar ver a Leila. Recordemos que es su ex. Es como si me hubiera dado plantón. No me quiere. Será malvado. Y es así como conocemos un poco sobre la personalidad de Leila. Lo importante es que en la fiesta, Takumi tiene que firmar autógrafos. Y Ren recuerda que Hachi quería uno. ¿A nombre de? Hachiko. Hachi. ¿Dónde he oído yo ese nombre? Nana Komatsu. Ah, claro. Nana. Entonces ya no le interesa. Al día siguiente me la tiré. Ren le dice que Hachi es la mejor amiga de Nana. Le pide que no juegue con ella. Pero Takumi asegura que él no la obligó a nada. Te aseguro que yo no la obligué a nada. Vino corriendo, meneando el rabo. Nobu reacciona en el momento, pero contiene su furia y se va. Takumi. Buen trabajo, capullo. Adoro a ese niño. ¿Quieres callarte, Leila? Takumi queda muy enojado por cómo lo trataron. Que yo sepa no he hecho nada malo. Solo he dicho la verdad. Y lo más grave es que piensas que no has hecho nada malo. Así que esa noche, a las 3 de la mañana, alguien toca el timbre en la casa de las nanas. Eh, Hachiko. Sí, Takumi fue a ver a Hachi. Enojado solo porque a Nobu, Shin y Ren no les pareció correcto que se refiera de forma despectiva a Hachi. Al día siguiente me la tiré. Vino corriendo, meneando el rabo. Va a verla a marcar su territorio. Si ves a Nobu, dile que le queda mucho para poder competir conmigo. Si no sabe ni ligarse a una tía, que no se las dé de gallito. Acto que Hachi cree que es amor. Ella cree que él se acordó de su promesa. Nobu y Shin hablan sobre lo que acaba de pasar. ¿Cómo se atreve a robarnos así a nuestra mascota? Oye, que no es un perro. A ti te gustaba Hachi, ¿no? No seas cagado. Está claro que a ella le gusta Takumi. Nobu le dice a Shin que si Hachi se acostó con Takumi es porque está enamorada de él. Que ella no es el tipo de chica que se acostaría con alguien si no es por amor. Yo creo que se dejó llevar. Fue un impulso de una noche y ya está. Hachi no es ese tipo de chica. Yo creo que tienes una imagen demasiado romántica de las mujeres. Shin le dice que las mujeres no son busconas por querer tener una noche con alguien y nada más. Le dice que no debería subestimar así a las mujeres. Que no tiene nada de malo que Hachi simplemente haya querido tener un encuentro con Takumi y nada más. La tiene re clara Shin. Si tan solo Hachi hablara un ratito con él, se solucionarían todos sus problemas. ¿De verdad crees que ellas no quieren echar un polvo de vez en cuando? Por otro lado, a pesar de que él no idealiza a Hachi, sí admite que tiene miedo de que salga lastimada. Principalmente porque no confía en Takumi. Él dice que Hachi es una persona que le da afecto sin esperar nada a cambio. Y eso, para Shin, es el amor verdadero. A todo esto, Nana incomoda de tener a Takumi ahí en su casa, se fue a un bar aunque eran las 3 de la mañana. El problema es que se pidió algo, pero olvidó su billetera. Así que llamó a Yasu para salir del apuro. Takumi ha venido a casa. Y yo he salido porque no quería molestarles. Yasu le dice que Takumi y Hachi no se ven muy compatibles. Él juega con las mujeres. No es precisamente un príncipe azul con las mujeres. ¡Pareboi! Nana está de acuerdo con esto, pero quiere apoyar a su amiga. Soy su amiga, tengo que estar a su lado. Pero de todos los hombres, ¿por qué tenía que ser él? Pero la razón por la que Nana está así de angustiada es mucho más profunda. Porque cuando algo me importa, de verdad, al final siempre se lo tiene que llevar tras mes. Nana sabe que Ren y Hachi no le pertenecen y que ellos deben seguir su propio camino. Pero no quiere quedarse sola. Tiene miedo de que las personas que ama se alejen. Y dice que por momentos, sí vio a Hachi como un perro que le haría compañía fielmente. No puedo pensar que esas personas me pertenecen. Eso es lo peor. Todos estamos solos. No hay nadie que vaya a estar ahí para siempre. Por eso pensar que alguien nos pertenece es una estupidez. Y podemos ver un flashback de cuando Ren todavía estaba en el pueblo. Está hablando con Yasu y dice algo parecido a lo que dijo Nana. Te juro que desearía que Nana me perteneciera. Fuera solo mía. Así podría metérmela en el bolsillo de la chupa y llevármela conmigo a Tokio. A todo esto, Takumi y Hachi están en el entretiempo de un partido muy importante. ¿No tienes novio, Nana? ¿Es normal preguntar eso en esta situación? No, no tengo novio. Bien, me alegro. Entiendo, te felicito. Y al igual que el personaje de Akio, quien representa a un príncipe, él también usa su mejor técnica, la manipulación. Él le dice que siempre está solo, ya que su trabajo ocupa mucho tiempo en su vida. Que es por eso que no tiene tiempo para establecer relaciones profundas porque se la pasa de viaje trabajando. Le dice que las mujeres no pueden entender eso y que se alejan cuando ven que él no puede dedicarles tiempo. Es que no me tienen paciencia. Ella le dice que ante todo es fan de la banda, así que entiende perfectamente que él se tome mucho tiempo para trabajar. No quiero que haya nadie más. Quiero que seas mía para siempre. Al día siguiente comen juntos y le dice que tiene mucho trabajo que hacer, pero que de todas maneras la llamará. Tengo que confiar en él. Yo no soy como las demás chicas. Él tiene mucho trabajo. Tengo que comprenderlo. Sí, Hachi cayó en la trampa. Cayó en la trampa de... Tú no eres como las otras chicas. Olvido responder los mensajes que me envían y muchas veces mis promesas se quedan a medias. No tengo más remedio que seguir solo. Y cuando tengo un día libre y me paso de visita, pasan de mí o fingen que ni me conocen. ¿Quién podría hacer algo así? Tú eres especial y vas a perdonarme todo. Lo importante es que Nobu cobra valor y va a decirle a Hachi lo que siente por ella. Quiero hablar contigo. Pero al final no puede y... ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no puedo competir con él. Pero juro que algún día le superaré. ¿A quién? A Takumi. Gaia Records, una discográfica muy importante, quiere contactarse con los Blast. Lo que son muy buenas noticias para la banda. Por otro lado, Nana le dice que Ren tiene unos días libres, así que seguro irá a lo de Ren para estar juntos. Claro. Es normal que quiera estar con Ren. Y por otro lado, hablan sobre Takumi. Nana muestra total apoyo hacia Hachi. No quiere condicionar a su amiga con lo que a ella le está pasando con eso. No quería decepcionarte. ¿Decepcionarme? A mí nunca me han gustado las típicas tías que hacen estas cosas solo para tener un buen recuerdo después. Tocado y hundido. Le dice que no se preocupe y que cuando los vio abrazados en la puerta, le pareció un acto genuino. Y que seguro Takumi la quiere. Hachi le pregunta si Nobu sabe lo que ella tiene con Takumi. Y al parecer, Ren le contó a Nana todo lo que pasó en la fiesta. De repente soltó que Nana meneaba el rabo de alegría. ¿Qué dijo? ¿Qué? Pero Nana decide no contarle eso para no herirla. Exactamente no sé lo que dijo, pero algo de que vosotros habíais empezado a salir juntos. Entonces seguro que se puso en plan gallito diciéndome la he tirado o algo aún peor. ¿Cómo lo sabes, guapa? Hachi le cuenta lo que pasó con Nobu. Nana le dice que hace rato que todos se habían dado cuenta de que Nobu estaba enamorado de ella. Pero que no tiene que preocuparse por eso. Ella tiene que estar con quien quiera. Tú tranquila, no te agobies. A ti te gusta Takumi. No hay vuelta de hoja. Y la verdad es que Hachi no quiere estar con Takumi. Piensa que realmente es más compatible con Nobu. Nobu habla con Shin. Siente que tiene menos talento, éxito y atractivo que Takumi. Pero Shin le da un sabio consejo. ¿Qué tengo yo que Takumi no tenga? Amor. Por lo que, mientras Nana canta desde su bañera y ellos la escuchan a lo lejos, Nobu se confiesa. Te quiero. Esas son las palabras que siempre quiso escuchar de la boca de Asano, de Soshi e incluso de Takumi. Ya me he enterado de lo de Takumi. Ojalá no lo supieras. Estás enamorada de él, ¿verdad? Ojalá nadie lo supiera. Tanto Nana como Nobu, dos personas que ella admira muchísimo, asumen que si se acostó con alguien como Takumi es porque siente algo por él y eso le da todavía más culpa. Es si tan solo me estuviera justificando por lo que pasó. Sin embargo, Hachi se da cuenta de que las palabras de Nobu la hacen feliz. Le parecen palabras genuinas, mientras que las de Takumi siempre la dejan con dudas, sin saber si dice una verdad o una mentira. Solo me dejo llevar. A todo esto llegó el momento. Debemos introducir una de las polémicas más turbias turbina turboman de la serie. Porque Leila contrata los servicios de Shin. Y después de concretar el servicio, ella le cuenta la frustración que siente con su trabajo. Le dice que debe guardar secretos sobre ella para la prensa, que se siente reprimida. Estoy cansada de esta vida. Después de este encuentro, Shin se olvida a su encendedor. Es importante saber que el encendedor colgado que Shin lleva siempre con él es una edición limitada. Por lo que va a ver a Leila para buscarlo. ¡Vamos, pasa! Por adelantado. Shin pone límites. Pero es que yo no te he invitado con esa intención. Entonces será mejor que me vaya. Si no le paga, no hay servicio. Y cabe decir que el servicio, además del delicioso, incluye darle contención emocional y escuchar sus problemas. Y él se da cuenta de que ella no sabe mucho sobre estos temas. Ya que cuando le ofreció sus servicios, le dijo una cifra muy alta en broma. Mi tarifa es de 100.000 yenes el servicio completo. Pero ella, que es inexperta en el tema, pagó el total de la suma. Hasta ahora ninguna mujer había llegado a pagar esa suma de dinero por mí. Se nota que era la primera vez que pagabas por un tío. Y por otro lado, Shin, las noches que no duermen lo de Nobu, se queda en la casa de una mujer muy parecida a Leila. Ella es Ryoko Kawashihi. Es azafata y es quien le enseña a Shin el oficio. Les dijimos, esta historia poco a poco va tocándote más cada vez más polémicos. Gracias a ti no me faltan clientes. De aquel ángel que era, se crea donde abrí yo. Shin solo tiene 15 años. De sus padres aún no sabemos nada y tiene clientas que son claramente mayores de edad. A todo esto, los trapnes están en su descanso después de la gira, por lo que Nana se queda en casa de Ren. No me jodas, ¿otra vez estás con la píldora? Si quieres tener hijos, será mejor que te busques a otra. Eres una mujer muy fría. Ni que te enteraras ahora. Me voy a componer algo, para mi querida Leila. Pero Takumi, en vez de pasar tiempo con Hachi, va a su pueblo natal. Y parece que Leila tuvo la misma idea. Ellos se conocen hace mucho tiempo, pero aún es un misterio su pasado. A Hachi no le importa que Takumi no quiera pasar sus vacaciones con ella. Yo estoy bien. Estoy contento, muy contento. Yo estoy bien. No me importa que no me haya llamado ni haya intentado quedar conmigo. Creo que prefiero que sea así. De hecho, desde que se enteró que un chico tan bueno y sensible como Nobu está enamorado de ella, empieza a verlo de otra forma. Hachi, con su complejo de inferioridad, siempre creyó que era demasiado normal como para que un chico como Nobu se enamore de ella. Como Nana vive con Ren, después de los ensayos ya no caminan los tres juntos. Por lo que Nobu y ella van a solas. Y esa noche... Mira quién está aquí. Takumi va a buscarla sin avisarle. Hachi le dice que Nobu la acompaña siempre para que no camine sola por la noche. Tío, gracias por cuidármela. Es muy irritante. Gracias por cuidármela. ¿Cómo que cuidármela? Cuidármela no es tuya. Van hacia el departamento. Hachi quiere cortar con él, pero no sabe decir que no. No sabe rechazar a alguien. Solo tengo que decirle, no vuelvas más. Pero no sé si soy capaz de decirle algo así. Takumi actúa como si nada. Y ella solo puede dejarse llevar. Takumi sabe exactamente cómo soy. Hachi siente que no merece estar con alguien como Nobu y que tampoco merece el respeto de Nana. Siente que cuando está con Takumi, al menos no tiene que mentir. Porque él la ve como ella se siente. Como una niña tonta que se deja llevar. Piensa que si ellos supieran cómo ella realmente se siente, se decepcionarían. Mientras que Takumi la acepta tal cual es. Ay, créete Hachi. Me encantaría poder decirle que merece el cariño de todos. Y que no tiene nada de malo que se haya acostado con Takumi una noche. Que no pasa nada. Que ya pude dejarlo. Se acerca otro recital de los Blast. Así que Misato viaja a Tokio para ir a verlos. Está justo de vacaciones. No tiene que ir a la escuela y Hachi le ofrece quedarse con ella el mes entero. Aunque Ren ya volvió a trabajar, Nana sigue sin volver al departamento. Y Hachi se siente bastante sola. Los Blast dan un concierto en el que en el público está un productor de Gaia. Justo enfrente tiene a las fans de la banda que se la pasan hablando de su fanatismo. Es así que después del concierto les ofrece ir a comer sushi y hablar de negocios. Hachi había preparado un gran banquete para toda la banda. Recordemos que las nanas están distanciadas. Porque aunque Nana haya mostrado su apoyo con lo de Takumi. En el fondo siente que está fuera de su control. Y que está perdiendo nuevamente una persona que ama por culpa de los trapness. Es por eso que se aleja de Hachi para no condicionarla. Y por otro lado, después del encuentro de Nobu y Takumi, Hachi dejó de ir a los ensayos porque no quería seguir lastimando a Nobu. Siente que seguir viéndolo es como jugar con él. La cuestión es que esa noche las nanas no se van a poder ver. Y tampoco van a poder verse al día siguiente porque justo no les coinciden los horarios. Y yo qué, Nana, y yo qué. Hachi entiende. Entiende que esa noche vaya a cenar con el productor de Gaia. Entiende que sí se vea con Misato. Porque viene especialmente para verla. Y entiende que Nana viva con Ren. Pero no puede evitar sentir que entonces... Nana ya no la necesita. Siente una gran envidia por Misato. Porque ella quiere a Nana sin invadirla y sin pedirle nada a cambio. Ella es feliz solo siendo su fan y dándole su apoyo. En cambio a mí se me comen la envidia y los celos. Nana, no puedo seguir así. Me siento tan sola. Le manda un mensaje a Takumi. Le dice que va a tener a alguien en su casa de huésped para que no haga como la vez anterior y se aparezca sin avisar. Sona el teléfono y... Y Hachi se siente tan triste y desplazada que vuelve a caer. Dime. Quiero verte. Deja sola a Misato en su casa y va a ver a Takumi a un hotel. La soledad que siente es tan fuerte que al menos quiere ver a alguien a quien cree merecer. Cuando termina la cena de negocios, Nana decide ir a ver a Hachi y no a lo de Ren como solía estar haciendo. Cuando llega, se decepciona de que Hachi no esté y de que, bueno, es obvio para ella que fue a ver a Takumi. Misato se sorprende de que Hachi tenga un misterioso novio. No sabía que Hachiko tuviera novio. ¿No te lo esperabas? ¿Cómo cualquiera diría que Hachiko te quiere solo a ti? No digas estupideces. Lo importante es que va a buscar cerveza en la heladera y ve toda la comida que Hachi había preparado. También puede ver un pastel hecho especialmente con fresas, como sabe que a ella le gusta. Y es así como Nana se da cuenta de que Hachi no la está dejando por Takumi, que Trapness no le quitó nada y que Hachi la sigue queriendo y extrañando. Si tú y yo hubiésemos sido novias, ¿no crees que un abrazo habría bastado para arreglarlo todo? Yo no quería que fueras solo para mí, solo quería ser alguien necesario en tu vida. Yo no soy un miembro de los Blast, ni lo seré nunca. ¿Por qué siempre tengo que ser tan débil? A la mañana siguiente, Nana decide repartir el pastel y toda la comida entre los Blast, empezando con Nobu. Sus intenciones son que vea los gestos que tiene Hachi y luche por estar con ella. Piensa un poco, eres cortito, ¿eh? Lo interesante es que en el mismo hotel donde pasaron la noche Takumi y Hachi, también están Shin y Leila. Pero esta vez él se asegura de agarrar su encendedor, así que Leila no tiene excusas para volver a llamarlo. Cuando quiere pagarle, él rechaza el dinero porque antes le había pagado una cifra muy alta, pero ella insiste. Así tendrá que compensarla nuevamente por haberle pagado de más. Cógelo. Se te dan muy bien las manualidades, ¿eh? Hachi, por su parte, se va de la habitación del hotel intentando no hacer ruido. Reflexiona sobre lo que pasó y siente que al final, ella es quien está usando a Takumi ahora. Soy yo quien lo utilizo a él. No solo como distracción, sino para amortiguar la profunda soledad que está sintiendo y para anestesiar esta frustración que siente de no saber si existe o no el gran amor de su vida. Si pudiera cocinar cada día para la persona que quiero, con eso yo ya sería feliz. Y para su felicidad, al llegar a su casa, están todos celebrando. ¡Hachi! Perdona por lo de hierro, el pastel estaba buenísimo. Hablan sobre la discográfica y cuál es el mejor plan de acción. Yasu explica que no es tan simple triunfar en la música. Si dan pasos demasiado rápido, sin tener más canciones y un buen ritmo de trabajo, podrían quedar encasillados en bandas que logran un hit y desaparecen. Además de que si firman ahora las condiciones del contrato, seguramente serán desfavorables para ellos. Pero mejorarían si consiguen un buen caudal de fans antes de firmar. Hachi dice que Nobu es capaz de hacer buenas canciones, porque incluso ella, que no sabe mucho sobre música, le encantó su canción. A mí lo que compone Nobu me gusta. Misato y Yasu analizan las canciones de Trapness, ya que aunque Ren es quien las compone, Takumi es quien arregla las canciones para hacerlas sonar más comerciales. Yasu dice que Takumi afirma que él es el único que sabe hacer que la voz de Leila alcance su máximo esplendor. ¿Pero a ti no te sentó mal que Takumi hablara así de tu novia? ¿No te pusiste celoso ni nada? ¿Celos? ¿No debería tener celos yo también? Esto hace que Hachi se dé cuenta que en vez de sentir celos de la conexión que Takumi tiene con Leila, por el contrario, lo shipea. ¿Y si de verdad están saliendo? ¿Qué hago imaginando los monos que estarían juntos? Quien sí parece sentir celos es Shin, pero lo importante es que, como todos se dan cuenta que Hachi y Nobu tienen onda, los mandan a comprar más bebidas. Y Shin aprovecha para despejar sus dudas. Le pregunta cómo hizo para no sentir celos de Takumi. No estaba tan tranquilo, me moría de celos. Leila estaba completamente enamorada de él. Le dice que Takumi nunca estuvo con Leila, y que él creyó que podría ser que ya olvidé lo que siente por él. Pero aún así, esa relación no funcionó. Cuando ella se fue a Tokio para intentar triunfar con los trapnes, él no la acompañó. Por otro lado, Nobu y Hachi caminan juntos. Hachi le pide perdón por todo, y Nobu le dice que no tiene nada de qué disculparse. ¡Soy una persona horrible y despiadada! ¡Si eres un cielo! ¡Lo que pasa es que tú me tienes idealizada! Si supieras cómo soy, te decepcionaría. Entonces adelante, decepcioname. Lo estoy deseando, porque si no me decepcionas, ya no sé qué más puedo hacer para dejar de pensar en ti. Y después de esto, se abrazan. Con este abrazo, sé que todo lo que siempre he querido puede hacerse realidad. ¡Y se besan! La verdad que esta escena es épica. Nobu se pasa de tierno. Nobu me besó. Y sin decir una palabra, seguimos caminando hacia el supermercado cogidos. Mientras caminan, ella piensa en qué hacer. Su mano es cálida, como la de Nana. Ella cree que si va muy rápido, lo va a decepcionar. Él la vio con Takumi, y aunque se muere de ganas de ya mismo dejar a Takumi y empezar algo con él, tiene miedo de que eso haga ver su amor por Nobu como algo impulsivo. Hachi está observando un anuncio para ir a ver los fuegos artificiales, y Nobu le dice que podrían ir juntos. Al salir del negocio, Nobu lleva dos bolsas con las bebidas. Hachi ofrece llevar una, y él le dice que no. Hachi piensa que si lleva dos bolsas, entonces no podrán caminar de la mano como antes. Algo que Nobu también nota, por lo que le da una bolsa. ¿Será trepa, tía? Hachi siente que esto es una verdadera conexión con alguien. Con observarla, supo que quería ver los fuegos artificiales, y que quería caminar de la mano con él. Lo siento, te juro que voy a dejar a Takumi. No quería que nadie se enterara de lo que pasó con Takumi. Hachi se sincera totalmente con él, y le pregunta si ahora, si está decepcionado. Pero, él la entiende. Entiende que se haya sentido atraída por Takumi, y entiende que todavía no haya podido terminar con él. Tú nunca quieres hacerle daño a nadie. Y es así, como hacen una promesa. Le dice que en el caso de que ella termine con Takumi, él la estará esperando. Te juro que haré lo que sea para hacerte feliz. Cuando rompas con Takumi, y te hayas recuperado de todo, entonces ven conmigo. Yo te estaré esperando. Nana llega a casa, y se entera de que Nobu y Hachi salieron a comprar juntos. 10.000 a que hoy se la falla. Otros 10.000 a que no. Viene a que Nobu se corría antes de hacerlo. ¿Serás cutre? Shin, como no quiere interrumpir a Nobu y Hachi, en el caso de que se vayan a la casa de Nobu, dice que es mejor que vaya a la casa de su madre. ¿Tu madre? Sí, hola Ryoko. Pero Yasu no deja pasar la situación, y va a hablar con él. Le pregunta quién es Ryoko. Los dos sabemos que tú no tienes madre. Shin no quiere hablar de su pasado, pero Yasu le dice, que va a necesitar la firma de su tutor legal si firman con la discográfica. Si tú no quieres verle, puedo encargarme yo. Lo dejo en tus manos, Yasu. Es así como nos enteramos de que Shin no tiene madre, y que parece que con su tutor legal no se lleva muy bien. Y como si esto no fuera suficiente, tenemos otra gran revelación, porque Yasu estuvo investigando a todos. Misato Wehara, ¿Cuál es tu verdadero nombre? Es un secreto. Entonces, por razones sospechosas, Misato está usando un nombre falso. Por fin, Hachi llega y ya se fueron todos. Pero lo importante es que después de tantos días de no ver a Nana, Misato le dice que está en casa, que se está bañando. Oye, ¿te apetece que nos demos un baño? ¡Pervertida! ¡No te vayas! ¡Tengo que contártelo de nuevo! ¿Qué ha pasado con Nobu? Me ha invitado a ver los fuegos artificiales. Por lo que la apuesta la ganó Yasu. ¡Es que no tiene! ¿Entre las piernas? Hachi cobra valor, y decide de una vez por todas romper con Takumi. Le manda un mensaje pidiéndole de hablar, y él rápidamente la llama. Hola. ¿Qué querías? Hachi se pone muy nerviosa, y piensa que cortar por teléfono es algo muy cruel. Le dice que preferiría hablarlo en persona. Por favor, dime que no te has quedado preñada. ¡Claro que no! Menos mal, qué alivio. Soy muy sensible, así que si son malas noticias, pasa de mí. Ahórramelo. Y esa frialdad, hace que Hachi se dé cuenta de que no tiene sentido tener tacto, y estar preocupada por no herir los sentimientos, de alguien así. Te volveré a llamar en cuanto tenga tiempo. ¡No hace falta! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Se acabó! ¿Eh? ¡Lo he conseguido! ¡Lo hizo! ¡Por fin! ¡Cortó con Takumi! ¡Hachi se quiso! Siento que al fin he abierto los ojos. Y no puede esperar para empezar a salir con Nobu. Perdona que haya venido sin avisarte, Nana me ha dicho dónde trabajabas. Lo espera a que salga del trabajo, y propone que vayan a su casa. Se ofrece a preparar la cena. ¿A mi casa? ¿A mi casa? ¿A tu casa? ¿A mi casa? ¿A mi casa? ¿A mi casa? Ya te dije que era mejor esperar a que termines con Takumi. Es que ya he cortado con él. ¡En un día! Desde el punto de vista de Nobu es demasiado pronto, porque cree que tal vez Hachi esté confundida con sus sentimientos. Pero Hachi tiene la decisión tomada desde hace mucho tiempo. Siente que hace una eternidad está esperando poder estar con Nobu. Además de que apenas conoce a Takumi, en sí tuvieron pocos encuentros y casi no hablaron. Así que tampoco es que lo conozca mucho, por lo que van a la casa de Nobu a conocerse, ¡Conocerse sin distancia! Y además de conocerse desnudos, también se conocen hablando. Ya que Nobu le cuenta sobre el pasado de Nana, y le dice que fue él quien le presentó a Ren. También le dice que, analizando sus relaciones pasadas, se dio cuenta de que su falla fue siempre intentar pretender ser protector con sus parejas. Él le dice que hará lo que sea para hacerla feliz, pero siempre y cuando, ella le dé fuerzas para hacerlo. Lo que es compatible con Hachi, en donde su error fue esperar que un príncipe la rescate y la proteja de todo. Los errores de ambos se complementan. Hachi vuelve a su casa en la mañana y no sabe cómo decirle a Nana que está con Nobu, pero Nana siempre simplifica todos los problemas de Hachi y ella sola saca el tema y le dice que los dos son muy parecidos. Los dos parecéis un par de perritos que nos dejan de ladrar. Un poco cargantes, pero bueno. Así que decide decirle todo. Creo que me he dado cuenta de que me he enamorado de Nobu. Lo tuyo te ha costado. Y Nana no le hizo ninguna pregunta. Antes del ensayo, Nana y Nobu se cruzan. Él le agradece que ella lo haya apoyado todo este tiempo. Sabe que Nana quería que Hachi esté con él. Y en este momento, ella dirá una de las frases más recordadas y emblemáticas de su personaje. Imbécil, ¿quién te ha dicho que lo haya hecho por ti? Lo siento mucho, pero simplemente te he utilizado. ¿Para vengarte de Takumi? No. Para tener a Hachiko en mi propio jardín bien atada. Y asegurarme de que no se vaya donde yo no pueda verla. Toxiturbia, Toxiturbina, Turbo Woman. ¡Nana! Más tarde, Nobu y Shin conversan sobre esto. No me imaginaba que Nana siguiera siendo tan retorcida. Shin le dice que también le parece bastante retorcido que le haya puesto un candado al cuello a Ren. Y que se haya hecho un tatuaje. Le dice que nada de eso parece ser de una relación sana. Y también le parece extraño que después de dos años sin verse, hayan vuelto como si nada. Dice que actúan como si fuesen dos adictos el uno del otro. Esto deja Nobu replanteándose su concepto del amor y de qué es algo romántico. Al igual que Hachi, él siempre pensó que Nana y Ren eran la pareja ideal. Pero escuchando el punto de vista de Shin, no parece ser un amor tan mágico. Y hablando de cosas turbias, podemos ver el momento en el que el tutor legal de Shin debe firmar el precontrato con la discográfica Gaia. Él se muestra muy frío y firma con la condición de que nada lo perjudique ni a él ni a su hijo mayor. Aunque no sea de su misma sangre, algo debe de sentir por él a estas alturas. Te seré sincero. En todo este tiempo nunca he querido Shinichi. Y no niego haberlo intentado. Y volviendo a Hachi, como es de esperarse, cuando todo parece ir bien, cuando por fin Hachi logra terminar con una relación con la que no se sentía cómoda y empieza a tener algo con alguien que parece súper compatible con ella, ¿Te encuentras bien? Tiene unas sospechosas náuseas. Y como bien sabemos, en cualquier drama digno de serlo, las náuseas solo pueden significar una cosa. Pero bueno, para despejar dudas, Hachi va al baño y se hace un test de embarazo. Sí, Hachi está embarazada. Y así, terminamos el resumen por ahora. En el próximo resumen, sabremos más sobre el embarazo de Hachi y qué decisión tomará al respecto. La historia se va a poner bien turbia, turbina, turboman. Pero ya en este resumen, tenemos mucho que debatir con ustedes. Se puso picante la historia. En primer lugar, tenemos todo el asunto de Leila y Jin. Ustedes saben muy bien qué pensamos con respecto a las relaciones con menores de edad. Tenemos hasta un video criticando eso. Todavía no podemos debatir con respecto a esta relación porque falta que se desarrolle, pero por ahora queremos decir que es interesante cómo la autora introduce esta temática mostrándonos que, querramos o no, esto es una realidad que sucede. Teniendo 15 años, para mí es bastante difícil encontrar un buen trabajo. Sé que mientras me dedique a esto no voy a tener problemas de dinero. Morirás en manos de una de esas mujeres. Shin fue forzado a madurar cuando tuvo que abandonar su hogar. Sabemos que no fue querido por su tutor y que su madre está muerta. También sabemos que Leila parece estar eternamente enamorada de Takumi y que jamás fue correspondida por él. También nos dan a entender que Shin empieza a sentir algo por ella y por eso le pone límites. Él parece empatizar con la soledad que ella está sintiendo. Pero lo que destaca en esta parte de la historia es cómo su autora construye y destruye conceptos del amor. Por un lado, tenemos la relación entre Nana y Ren, la cual, a través de los ojos de Hachi, la vemos idealizada. Un amor de cuentos, una conexión increíble, un hilo rojo uniendo sus destinos. Y cuando creemos que eso es el amor ideal, aparece una nueva perspectiva. ¿No te parece que Nana es demasiado posesiva con Ren? ¿Le puso un candado al Cuellor? ¿Qué ha llegado a tatuarse la flor de Ren en el brazo? Por mucho que te guste alguien, una vez llegado a ese extremo, empieza a asustar. ¿Eso es amor o es una obsesión? Como dice Romeo Santos. ¿Es sano creer que un tatuaje y un candado son gestos románticos? ¿Qué quieres? ¿Guardarme bajo llave? Si yo me muriera, tú querrías morir conmigo. Claro. La autora también nos enseña sobre los conceptos de amor que nos enseñaron los cuentos en la relación entre Hachi y Nobu. Hachi creía en los cuentos de príncipes y princesas hasta que sus decepciones amorosas fueron enseñándole la realidad. Sufrió muchísimo por la frialdad de Asano, después por el engaño de Sochi y terminó por destruirla las mentiras que nunca le creyó a Takumi. Ella quiere dejar de creer en los cuentos, pero Nobu se presenta ante ella como un romántico. Y ella siente que no está a su altura. Siente que está sucia por no poder ofrecerle genuinamente un cuento de princesas. Si le dice que nunca estuvo enamorada de Takumi, si le dice que solo se acostó con él sabiendo que eso no llevaría nada, dejaría de ser esa Hachi idealizada ante los ojos de Nobu. Y no quiere decepcionarlo, porque ella misma sabe lo duro que es que rompan tus ilusiones. El personaje que parece tener más en claro cómo son las cosas es Shin, quien le dice a Nobu que no debería idealizar a las mujeres, que no tiene nada de malo que Hachi haya querido estar una sola noche con Takumi. Y es quien parece más consciente de qué tan tóxica y posesiva puede parecer Nana. En pantalla están nuestros miembros del canal que como siempre les agradecemos muchísimo por acompañarnos. De hecho, fueron quienes votaron que hagamos el resumen de Nana, así que es gracias a ellos. Queremos que nos dejen en comentarios qué piensan de todo esto. En este video tenemos mucho que debatir. Por un lado, queremos saber qué piensan sobre la relación entre Shin y Leila. Y también nos gustaría que comenten si creen que es tóxico o romántico hacerse un tatuaje y ponerle un candado en el cuello a tu pareja. Entendemos que Nana tiene traumas con el abandono, pero... tratar a Hachi como un perro literalmente es demasiado, ¿no les parece? Creo que la culpa es mía por tratar a Hachi como si de verdad fuera un perro. Eso es lo peor. En fin, suscríbanse que los queremos atados en nuestro propio jardín. Bueno, prometemos no ponerles un candado al cuello si nos dan un like. Y a cambio de eso, les daremos muchas escenas sacadas de contexto. Llevaba un uniforme con faldita que me quedaba monísimo. Mira que perdérmelo. Menudo viejo verde. Yo esperaré a que salga. ¿A que salga quién? Yasu. ¿Tiene un morbo al tío? Y una mierda. Yasu es solo mío, guapa. Mira que perdérmelo. Si te he dicho que no lo sé, es que no lo sé. Un caballero de un hermano mayor es un hermano mayor. Me alegro de que estés vivo y esas cosas. ¿Qué coño estás viendo? Una peli porno. Tengo mucho que aprender. Cógelo. Se te dan muy bien las manualidades. ¿Eh? Me voy a componer algo para mi querida Leila. Tocado y hundido. ¿Qué tengo yo que Takumi no tenga? No seas cagado. Si te dejaras el pelo largo tendrías posibilidades. ¿Se supone que estás intentando animarme? Aunque te quedaría como el culo. ¡Que te calles! Leche fresca. Es leche de mi vaca. He venido a toda leche. Cogido. Piensa un poco. Eres cortito, ¿eh? Cuando nos gusta alguien los hombres nos volvemos débiles. Para mí el corazón de una mujer sigue siendo un misterio inescrutable. ¿A qué hora podremos irnos? Yo solo quiero irme a mi casa. Pues vete. No te necesitamos, Naoki. Sin ti la banda también funciona. Nunca voy a entender a las mujeres. Qué cruz la nuestra. Nos vemos. Por cierto. Deberíamos coger. Dime que no vamos a coger. Cogemos. Solamente tiene una cosa en la cabeza. Sol, para jugar. A ver, ¿qué me cojo hoy? Y ella se lo tragó. ¿Qué haces mirando porno, Nobu? Es la única escena de todo el manga. ¿Kachi no te da lo que necesitas? Me da muchísimo más. ¿Qué? ¿Tú buenas en la cama? ¿Sabes que puedes llegar a ser muy poco femenina? Los hombres sí que son personas. ¿Tiene un morbo el tío? Déjame entrar. ¡Tiene que no vamos y corrientes de hacerlo! Es difícil contenerse, ¿eh, tío? Deberíamos coger. Gracias por cuidármela.